Bueno, esta es una reunión de consulta, estamos claros que las decisiones las va a tomar el Consejo Centro Ejecutivo en pleno, pero son decisiones que tienen que tomar en cuenta las bases del partido, tienen que tomar en cuenta la opinión de los alcaldes y la opinión de los diputados, por eso los hemos invitado. Este Consejo Ejecutivo se ha destacado por mantener una conexión con las bases del partido y las estructuras del partido, a diferencia del pasado donde había, al revés, una desconexión. Entonces lo que nos han manifestado hoy los alcaldes, lo que nos han manifestado a los diputados, será la base para las decisiones que tomaremos como Consejo Central Ejecutivo. Ellos nos han pedido, lo que es presente al principio, que activemos el partido. Nos han pedido que hagamos una oposición constructiva, que el Partido Liberal es un partido de oposición, pero no una oposición que simplemente se oponga a todo a lo loco, sino que cada vez haga lo que hemos venido haciendo, como en el Congreso. También nos han pedido que impulsemos la agenda legislativa del partido, que incluya la ley de trabajo por hora, la ley contra el nepotismo, que incluya la ley de equidad tributaria, la solicitud para que se exonere a las municipalidades del 15%, que se hagan las reformas a la ley de contratación del Estado, para que se cree el capítulo para las municipalidades, y el resto de reformas que el partido ha venido presentando. Y finalmente, que se sienta en la base para poder iniciar un gran diálogo nacional entre todas las fuerzas políticas de nuestro país, y que ese diálogo nacional incorpore también a las organizaciones no gubernamentales, otras fuerzas vivas y fuerzas sociales de Honduras. Así que esas son las conclusiones a las que hemos llegado a seguir. Gracias.